Música Al ser un curso dirigido para mujeres, puedo decir que me ha ayudado a extender mis conocimientos. Además, la metodología utilizada por el docente fue muy buena, al poder así resolver hoy en día problemas relacionados con hardware y software. Música Es un crecimiento tanto personal como profesional, que nos ayudó a desarrollar habilidades en el ámbito de mantenimiento y reparación de computadores. En cuanto a las oportunidades, son muchas, ya que al aprobar este curso estamos listas para afrontar el reto, tanto en el sector público como privado. Música Al ser un curso híbrido práctico, se pudo aplicar los conocimientos desde el momento de las prácticas en nuestros equipos personales y también en el entorno familiar, para luego implementarlos en el mundo laboral. Música Sí, sobre todo porque como mujeres nos permite ampliar nuestra capacidad en el mundo laboral, debido a que siguen existiendo pocas mujeres en este ámbito. Además, deben mantenerse porque el mundo de la tecnología es amplio y hay muchos temas que se pueden abordar. Y con ayuda de estas alianzas, se pueden poner en marcha. Música Finalmente, invito a todos los jóvenes a inscribirse en los cursos que oferta Educación Continua de la Universidad Técnica Particular de Loja, ya que es una gran oportunidad que nos sirve para la vida diaria y profesional. Son cursos cortos, que con perseverancia y dedicación se pueden aprobar y de esta manera mejorar nuestro perfil profesional para las mejores oportunidades laborales. Música Música Música